¡Hola Sauris, hermanos de mi corazón! ¡Precioso! ¿Cómo están? Y yo soy Mendozaurio Y bienvenidos a un video más en el Naughty Raction ¡No! ¡Zaúmbido Raction! Lo hago de buenas porque... 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 Ya llegamos a 351 suscriptores ¡Su puta madre! ¡Wow! ¡Qué genial! Y en unas semanas se acerca mi cumpleaños El 16 de marzo, entonces estoy preparando A ver si puedo hacer una sorpresita para ustedes Vamos a hacer una video-reaction De un video gracioso de Pets on Crack Voy a dejar el link en la descripción Y vamos a reaccionar un ratito Porque tiene tiempo que no hago esto Y me encontré unos audífonos que son de mi papá Y me dijo que solamente me los prestaba por un ratito Así que hagamos un video rapidísimo Antes de que se dé cuenta Vamos a verlo Está cargando ¡Oh! ¡Oh! ¡Gaz! Venga, ok Esto es... No, vamos a tratar de no reírnos Ok Un... Ay, no pude Es la otra mano, chinga Pero sí puedo hacerlo, ¿eh? Me consta, Sabreus Damn, damn, damn song ¡Qué buena música! A ver si no me puedo reír Espero no me sorrear Ah, easy No No me provoca risa Ok Un perro Oh, mira qué bonito Estuvo difícil Estuvo difícil, estuvo difícil No lo niego Estuvo difícil, estuvo difícil Ok Chípica jay, modofoco Ron, eh Aguas Eche gato, eh Aguas Sangre metalera Yeah No, ya me reí No me debo reír No me debo reír No me debo reír Fuck Maldito What's up Ok No me debo reír Oh, Shooting Stars La canción se llama Shooting Stars Sabreus Me encanta esa canción Tan, tan, tun, trun Tan, tun Ok ¿Qué carajo es eso? Ah, son los azotadores Tan, tan Tan, tan Dab, 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 dab Ok ¿Qué se están llevando las hormigas? Oh, ¿tunfue con las hormigas? ¡Qué genial! Esto no me provoca risa O sea, es increíble Ok Un gato Muy Muy desconocido Oh, qué bonito perro Reacciona como si fuera Un Una Una persona Qué lindo No, no 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 Es imposible Eso Ok Ok No 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 Tetris Algo clásico Algo clásico Tan, tan, tan No me ha tocado reírme Solamente una vez Creo que recordar Si no, cuento los aureos ¿Cuánto se río Mendozasaurio? Mira, puro ganza Puro ganza Ya lo había visto Ya lo había visto En algunos Video reactions ¿Algo clásico? ¿Algo clásico? No me voy a reír No me voy a reír De algo tan simple Wow, la canción está O.P. La canción está O.P. Pero el video está Muy lujurioso De modo que ya me reí Ok, ok Lol Se cayó Wey Oh, está comiendo quesito Lol Esto me recuerda A una imagen de internet De que cuando Le insultas por internet Pero ya cuando los ves Así de frente No te atreves a decir nada Los hitters Ay no Hachiko no Agua Es que Hachiko me hace llorar Hachiko ¿Quién no le hace llorar Hachiko, saurios? Una encuesta ahí ¿Quién no le hace llorar Hachiko? Sí, esa canción Ay, se murió ese perro Que hizo ese remit Una lástima Buen perro Te has preguntado ¿Qué hay dentro de su De su mente? Qué bonito caballo Guaca, guaca, guaca Guaca Ok No, don't easy Don't easy Don't easy Eso Ok No me Solamente sonreído No me he reído Tan 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 Ah, ya me he reído Carajo Ok Lol, el gato se rompió Ahí viene el metiche A meter el palo Ay, el perro es tan lindo Tan inocente Me cae que sí puedo hacerlo Me cae que sí puedo hacerlo Ya ven, les dije que sí puedo hacerlo Lol Ay, se murió ese perro Ta 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 Esa canción me encantaba De Stein's Row 2 La oía y la oía Y la oía Y me sentía súper enérgico Boom, 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 shooting stars Tan 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 que tan ¡Adiós! ¡Gato! Ay, estaba diciendo como la lesión de que está cantando una Bueno, está usando una flauta Oh, God The chopper Los helicópteros Fuego Me recuerda a Dalas ¡Puta madre! Yo me estoy riendo Ok Los helicópteros de Dalas Los helicópteros Vietnam Aprovecha el cabello que tienes ahorita Después te lo vas a cortar Mendesasorio Y ya Estaba durmiendo, eh Y cuando vi la Pobre gato Y el gato así de que What the fuck ¿Qué hago, dude? ¿Qué pedo con esto? No es un gato Es como un robotcito, ¿no? Oh, God Yo quiero ese swag Swag ¿Qué es eso? Es hasta en 2015 Una rana Yo voy Claro, chico Oh, qué lindo Chócalo, chócalo Vuelta, vuelta, vuelta Puta madre Ya me estoy riendo No, me estoy riendo de mis estupideces No de eso Ay, ese zorrito es tan lindo Es tan lindo Espero que no esté sufriendo, la verdad Mira Yo quiero un perro así Yo quiero un perro así Aunque tenga mi muñeca Que la amo Mi perrita Algún día la varán, saurios Disfruto hacer video reaction What the fuck Me siento como un... No, no, saurios No sé qué me pasó Se me metió algo Porque Debería estar feliz Ah, mira El imperio A mí me gusta Star Wars Voy a ver la de Star Wars La que salga To be continued Ok La canción de... Que le ponen a... Shrek Y con la de Imagine De fondo Una quita Yo quiero una quita Güey Yo quiero una quita Me recordará mucho a Hachiko Probablemente ha estado entrenando Por 20 fucking años Yo diría Tiene que ser una de las criaturas más inteligentes En el mundo Ay, los pandas Esos me encantan Me encantan De Fibri Blighter Ahí ya vieron que se llama así ¿Qué pasa? No lo tengo No lo tengo ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la arma, eh? ¿Dónde está la arma, eh? ¿Qué puta está pasando? Oh, yeah Mira, con la babota ¿Ya vieron? Esa escena fue gracias a varios perros echando baba Miren Eran barrios Yo no sé Algo me decía que no era normal tanta agua en esa película ¡Golol! Nada puede evitar Según ellos son lechuzas japonesas Siempre son raras ¿Es un gato? ¿O es un ocelote? Qué ojetes Qué ojetes Qué ojetes Qué ojetes Oh, qué lindo Eso me hace pensar Y ver un montón de videos de perros salchichas corriendo Pero What the fuck Qué orgía No, no me Ok, ya terminó Buenas dinosaurios Espero les haya encantado este video Ya se acerca a videos así, bonitos, especiales Por mi cumpleaños Hay que celebrar con ustedes Eh? Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, esto es nuevamente gratis, les dejen cierro esto porque no queremos hacer otra video reaction dentro de la video reaction, porque no, 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 no possible, no possible, sabios. Espero les haya encantado, suscríbanse si te encantó este video y si no te han dado cuenta de los comentarios, como pueden mejorar, si quieres mentirme la madre, lo que tuvo usted. Si quieren una video reaction rara, 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 rara de narices, con 10 likes lo subo, me cae, no se la esperan, no se la esperan, no. No, no se la esperan, en serio, dejo muy buenas cosas, like. ¿Qué otra cosa? Dejo canales chidos, dejo mi canal, dejo otras cosas, sinceramente no me he puesto a hacer semana switch. Va a ser una hiper mega semana switch porque van a ser el resumen de 5, ya, es que, güey, tengo exámenes y luego, pues también hago videos rapiditos para que sí tengan contenido. En el caso, ya saben que mi nombre es Mendozaurio, no me despido así antes de decirles que los dinosaurios extingan, pero los dinosaurios, pero los saurios nunca, y menos porque los saurios esperan este video. Si llegamos a 10 likes, me cae que lo subo, me cae que lo subo, y me van a odiar, me van a odiar, yo sé que me van a odiar. Hasta la otra, sabrio, nos vemos en otro video de lo que sea, dejo mi canal, dejo mi, un botón de suscripción, y el último video que salió. Adiós, los quiero muchísimo. Adiós, los quiero que salió. Adiós, los quiero que salió.